¡Vamos! 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 las 5 las 5 las 5 y la Con el peñón en este minuto, no hay niña de ti ¡Ecozca! ¡Cállate! ¡Malto! ¡Cortón, cazón! El cloro tiene que hacerte la partida Fuerte sonada, muchísima suerte en tu vida Y que amor, no te recudique ni te recuerda Amor es quemada, mujer entendida Y vive en el dinero, sé que a mi cara la perdí Vamos a empezar a mostrar amigos Corazón, suerte, suerte Mucha vida se ataca desde esta vida No fue una hipocresía, una estrella, una fría La punada que te hacía, mujeres y gobernidas ¡Qué fatalidad! Aquí nada cambió No, no, nadie me entiende Ni duda, pobreza, mujeres, de igual intereses Aquí soy yo, recordar a mi voz Ya sé, de calle, de calle, de calle No, no, nadie me entiende Ni duda, pobreza, mujeres, de igual intereses Aquí soy yo, recordar a mi voz Ya sé, de calle, de calle, de calle Trinces, trinces, olvidarse del pasado Todos los amigos, más trinces, olvidar tú la pobreza Cuando las vivís en el capos, vecino, hijo de asesino Jumbando, barajando, caminando Todas tus frustraciones superando ¿Cómo que no? Ando así en ti, si te gusta bien, que sí yo también De un amigo de tu propio producto Con tu mujer de estudio Resulto que se aparte de ayunas Dejas te pides todo La vida es de goza Vienes goza Y en esta prosa Caliú lo va a reflexionar A veces más que la esquina Picha el pétalo es una rosa Mira qué cosa tú no puedes comprobar El dinero yo no lo consigo Digo, mi patita, babidón En la cabeza te has metido Con perdido, tu futuro lo has partido Muchas veces ser amigo Se convierte en tu enemigo Mira querido Y nada cambió No, no Nadie lo tiene Ni duda, pobreza, mujeres Tengo a ni intereses Así soy yo Recordarás mi voz Ya, ya sé Mira, tú, mira, tú, mira No, no Nadie lo tiene Ni duda, pobreza, mujeres Tengo a ni intereses Así soy yo Recordarás mi voz Ya, ya sé Me cae de calle No No Tiene ningún sentido No nos animo Siempre quiera de esa forma Por dinero y nada Yo solo sé la verdad Me engañaré mi destino Oh, never done Que qué Aquí nada cambió No, no Nadie lo tiene Ni duda, pobreza, mujeres Tengo a ni intereses Así soy yo Recordarás mi voz Ya, ya sé De calle, de calle Sí, yo Aquí nada cambió No, no Nadie lo tiene Ni duda, pobreza, mujeres Tengo a ni intereses Así soy yo Recordarás mi voz Ya, ya sé De calle, de calle Sí, yo No, no 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 No, no